Te encuentro de nuevo Y el tiempo se hace corto si te tengo junto a mí Junto a mí Más no sé cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón Mi corazón Ay amor, yo sé que tiene tu vida Que día a día me cocina a ti Ay amor, no te daría por romper Ese misterio que en tu alma hay querer Ay amor Mis días se alargan cuando no te miro Y busco entre mil cosas una que me dé de ti Más no sé Más no sé cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón Mi corazón Ay amor Ay amor, yo sé que tiene tu vida Que día a día me conquista Más no sé cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón Ay amor Ay amor, yo sé que tiene tu vida Más no sé cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón Que día a día me conquista Más no sé cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón